Antes de comenzar este video les quiero recomendar este generador de pavos de Fortnite y pues también de tarjetas de Xbox, tarjetas de Playstation y muchos regalos más Así que les dejo el link de esta página, solamente cumples unos simples requisitos y en unas semanas o días vas a recibir tu regalo que has pedido Así que que esperas ahorita mismo a pasarte por esta página que les dejo aquí abajito También si quieres ganarte una cuenta de Fortnite puedes suscríbete a este canal con la campana activada Deja tu gran like en este video y también venme a seguir a Instagram ya que pues por ahí daré el resultado de estas cuentas Así que pues nada chicos, sin más que decir comencemos con este video que les traigo el día de hoy Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite Y bueno chicos, hoy les traigo como conseguir el nuevo pack de Batman aquí en Fortnite Pero antes de comenzarles a invitar a los nuevos a que se suscriban a este nuevo con la campana activada Que dejen su gran like en este video Y pues también chicos, si es que quieres descargar Fortnite en tu móvil de iOS o Android Les dejo el link aquí abajito en la parte de la descripción Y también otra página para que consigas pavos totalmente gratis Y también si es que quieres descargar un juego de paga aquí en tu móvil Pues también les dejo una página para que puedas descargar lo que vendría siendo juegos De lo que vendría siendo de paga con códigos de Google Play Así que pues nada chicos, sin más que decir comencemos Así que chicos, pues se ha filtrado que pues en 24 horas Pues básicamente en la tienda del día de mañana sábado Pues va a salir un nuevo pack que sería el pack de Batman Que pues ya saben que ya tiene rato que ya salió el nuevo pack Que estaba aquí en esta temporada chicos Y pues se ha filtrado que van a sacar un nuevo pack el día de mañana No es 100% confirmado pero se ha filtrado todo esto Que pues sería el pack de lo que vendría siendo de Batman Ya que pues como saben sacaron la skin de lo que ven siendo Capitán América Y se filtraron otras skins como la de Thor, etc Así que pues nada chicos, les quería traer este video el día de hoy Ya que pues si es que llegara a salir lo que vendría siendo el pack de Batman El día de mañana, pues les traeré algún método para conseguirlo O lo que vendría siendo algún sorteo Así que que esperas, ahorita mismo reventar este botón de likes Ahorita mismo en este video Y pues también a suscribirte a este canal con la campana activada Y pues nada chicos, mi nombre es Loganbox Video Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!